. Casi hago el fail del siglo. E3-2020, el de HMC. Veamos qué tal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No hay nadie viéndolo realmente, ¿no? Estoy mirando la cámara. Espero que me estéis viendo en YouTube. Yo estoy muy hipeado, la verdad. No tengo ni idea de Minecraft. Realmente no sé ni quién es RichMC. No sé muy bien qué hago aquí o RichMC. Pero imagino que vosotros estáis hipeados. Este tío está mal de la cabeza. Ha montado una especie de E3 para anunciar sus movidas, que ahora mismo, de hecho, no sé ni cómo se llaman. Las tendré que ir leyendo. Pero mirad lo que ha montado para anunciar todo lo que tiene que anunciar. La pantalla, como estáis viendo, es un proyector. Aquí no ha habido mucho presupuesto, no ha habido un proyector muy grande, no ha habido HD, no ha habido 4K. Pero espero que aún así os guste, porque hay muchas horas de trabajo detrás de esto. Me estoy empezando a poner muy nervioso. Así que vamos ya con el primer vídeo. ¡Veamos! ¿Qué habría liado a este tío? Se ha tenido que gastar una pasta. También hay que decirlo. Pero bueno, es el Rich. Siempre se ha curado las cosas. Vale, los participantes de Watches España. Esos efectos están genial. Watches España Live. ¿Live? Vale, va a hacer un HC en directo en Twitch. Una buena despedida. ¡Hostias! ¿Un spin-off en directo? ¿Dónde hay que firmar? Yo ya no estoy para trotes, ¿eh? Que tengo el corazón débil. Yo, Ibai Llanos, tengo un sueño con vosotros. Un sueño al atardecer con vosotros. ¿Va a hacer un maldito directo? Tengo un HC. Un mapa. ¿Maldito CTM? No me fastidies. Dejo todo lo que estoy grabando en el canal para grabar esto. ¡Va a dar de la sauque inscríbete! ¡Va a dar de la princesa! Tunís. ¡Va a dar de la princesa! ¡Vamos! 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 Son lanas, ¿no? Es un maldito CTN. Sunset Dreams, un desafío de supervivencia en las islas flotantes, con el toque de calidad del Rich MC. Para vosotros, jugadores, a ver qué toca a continuación. ¿El Little Bay? ¡Hostias! No puede ser. ¿Qué pone aquí? Debe ser un error. Pero si dijo que no iba a haber temporada 3. ¡Es Continence 3! Continence 3. Mis felicitaciones al editor y a quien lo haya grabado. Voy a admitir que no me he visto ni la 1 ni la 2. Pero hay mucho hype siempre en los comentarios por ello. Se me ha cerrado leer la palabra, hostias, es un vídeo del Rich. EVP Server. ¿Cómo le gusta el Ingeal Street Test? ¿Cómo no? Referencia a JoJo's. ¿Qué? Con Farfadox. Trampas, PvP y caos. A lo mejor estáis pensando en el LOL, pero es el Minecraft. ¿Cómo sobrevivirá Rich? ¿Contará con ayuda? ¿Se enfrentará solo a todos esos maníacos? Lo de los maníacos lo vemos en el siguiente tráiler. ¿Qué demonios? Siento la calidad, si no se ve bien, será culpa mía. ¿Mods? ¿Mods? ¿Tropecientos mods y tropecientas aventuras, la amadísima serie del Rich MC, ha vuelto. Lo pedíais muchísimos fans y los mods ya han llegado otra vez. Y ahora, para un anuncio especial, arrojemos algo de luz sobre la nueva serie que llega al canal próximamente. Pensé que no le gustaban las mods, sinceramente, y que por eso dejaba la 1. ¿Seis años? ¿Cómo me gusta el efecto glitch? ¿Cómo me gusta el video? ¿Tú? 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 Me gustan los aders, pero... Igual no me estoy siguiendo bien por la música y todo eso, pero... No sé qué CTM es. No estoy muy puesto. Genial. Encharted 3, típico 4. Tampoco he visto las series anteriores, pero me había visto los CTMs de Rich. Yo creo que hoy estamos aquí porque a Rich, entre tanto Minecraft técnico, se le ha ido totalmente la cabeza. Pero esta serie no estaba más muerta que el Twenty. Esta serie no estaba más muerta que el Messenger. Sé que ahora mismo hay muchos nostálgicos llorando, pero esta serie ha vuelto. Uncharted 3, con KawiKiller, señores. Un clásico entre los clásicos. Y pasamos de una bocanada del pasado a una probadita del futuro. Sorprendemos. World Premiere. Sur-Survival. Ay, 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 ay. Ay, que... Rich. Ay... Y ya os traigo el centésimo cuadrajesimo quinto episodio de la serie de Survival 1.9. Y, chicos... ¿1.9? Oh, Dios mío, qué ganas tenía ya. Porque es que me quedé con todas las ganas en el anterior episodio de probar las litras. 1.9. Así que, eh... Bueno, he seguido con la naranja de Guardianes lo que he podido. Tengo aún... ¿Pero qué coño? Un muñeco. Un muñeco. Un muñeco. Un muñeco. Un muñeco. Vamos a probarlo con todo el hype, porque me quedé aquí arriba del permutador metalúrgico. De hecho, vamos a ponernos los... 1.9. Vale, que va a tardar un poquito. Y... Y nada, lo siento por la espera de una semana, pero... Pero bueno... Y de una semana. Estoy grabando un poco con las ganas. Aunque he de decir que estoy grabando esto un poquito... Un poquito menos tiempo que una semana. Eh... Me estoy muriendo de ganas. Cárgate, perrofactorio eternalis. Bueno, como sea. Necesitamos hierro, ¿vale? Eh... Porque hoy vamos a estar cambiando de... De... Proyecto. Estoy un poco agotado. Es que fijaros los guardianes como me están descargando la armadura. Eh... Son unos pesados. Pero bueno, vamos a ir a ellos. Eh... Vamos a saltar por aquí. Y vamos a volar un poquito con el Elytra. Oh, dios. Elytra... Subió al 1.9. Guau, tío. Qué guapada. Cómo mola. Guau. No sé ni cómo puede volar con el lag. Qué pasada, tío. Mola muchísimo, tío. Guau. Al final actualizáis dos versiones seguidas. Cómo mola. Guau. Cómo mola. Tenía muchísimas ganas. Os dejé con todo el hype. Lo siento, lo siento. Tenía un montón de ganas. Por dios. Así que... Nada. Eh... Y un mural. Vamos a fumar al agacillo, eh. Vamos a estar dándole un montón de caña hoy. Porque vamos a empezar con el proyecto Matrix. Ya tenía bastantes ganas de darle caña. Y necesitamos hierro. Necesitamos hierro. He estado, como veis, recogiendo por aquí los almacenes. Los almacenes ya no están. Y... Me lo he llevado todo para casa. También quiere decir que lo tiene grabado. El idea es usar alguna que otra Shulker Box. Pero lo que necesito ya es Mending. No puede ser que tengamos tres litras y no tengamos Mending y Breaking Threads. Entonces, nos vamos a ver en el siguiente clip. En el UberOrder vamos a estar poniéndole un nombre guay. Vale. Finales del 2021. De esperar. Vale. Pero solo quiere decir que tiene mínimo una semana entre vídeo. ¿9? ¿Survival 1.9? ¿Pero si todo el mundo decía que no se iba a actualizar nunca? ¿Proyecto Matrix? Esto yo sí que no me lo creo. Ah, pero que todavía hay más modos supervivencia. ¿Pero qué demonios? Se le ha ido la balita a este tío. Sé que a muchos de mis seguidores no les gusta Minecraft. Pero es que... No puedo evitarlo. No estragáis el vídeo. No puedo evitarlo. No puedo evitarlo. ¿Demonios? 5, 10, 15, 20. LittleCraft 2. LittleCraft 2. Vale. El server más popular de toda la comunidad hispanohablante vuelve en su versión 1.16. Más de 40 youtubers van a participar en esta edición y yo sé que muchos de vosotros queríais estar ahí. Estaréis pensando, joder, yo no soy famoso y no puedo estar. Sí, sí vas a poder estar. No hace falta que vendas tu riñón porque el Rich MC ha guardado un lugar para vosotros. ¿Qué demonios? ¿Va a contar con invitados? ¿Va a contar con invitados? Me parece el típico monumento No, está construyendo Su server Su server Si fuera su server, no necesitaría tanta redstone, podría meterle todo por comandos, ¿no? Qué demonios A ver, que de comandos no tengo ni idea, hay de servers menos Pero parece un lobby Sí, es un lobby Server, Ritzcraft Mira que anunció hace años que quería abrir un servidor Para sus mecenas Y... ¿Qué demonios? Su último no tenía idea lo que es Un servidor comunitario diseñado por el Rich MC que está listo para ser alojado Y no os preocupéis Para entrar solamente tendréis que hacer un sacrificio a las divinidades de Eldridge Quizá este trailer os ayuda Y bueno, es exclusivo para los mecenas Que lo entendería, que lo fuera Pero se va a cargar todos los servers de gente Estos cristales eran del... ¿Cómo se llama? Oh... No acuerdo ahora el nombre El moto este que le gusta tanto Que dijo que le iba a haber continuación Porque se había abandonado el proyecto No me acuerdo el nombre Soundcraft 6 beta Segundo y tercer trimestre, vale Mágico, sencillamente mágico Los mods están geniales Y más si son de calidad Soundcraft ha destacado por encima de las demás Y eso que está en beta A pesar de que esté en beta Seguirá siendo mejor que una release de Bethesda Sin ningún tipo de duda No todos los anuncios pueden ser apoteósicos No siempre puede haber todo buenas noticias Y ahora evidentemente llega un momento más triste Porque nos despedimos de una de las series más queridas del canal Acaban de pasar por aquí el texto Y lo tengo que leer La novena temporada marcó un momento culminante Y para darle la despedida que se merece El Rich MC Ha preparado una animación Que pone fin A esta bonita etapa en el canal A ver La animación está increíble Hostia Como no Es flipante El dragón Temporada 10 Oh, temporada 10 Va a ser una despedida Brutal Pero el dragón no lo vemos Y el dragón se va comiendo todos los bloques Te ha asociado ¿Vandale? ¿Vandale? Temporada 11 Pero este tío Sí, claro, dejamos UHC Dejamos UHC Me cago en su... Os la han colado, ¿eh? Ibais de listos Creíais que lo sabíais todo A ver, mucha gente se lo esperaba en Twitter Pero yo no La undécima temporada de UHC España Y por si fuera poco Por si no ibais a tener nervios para los próximos años El Rich MC Os ha preparado este trailer Exclusive Una cuenta atrás Un vanilla CTM otra vez Porque me ha molado muchísimo He visto hace poco el vídeo de Rich Esto me llama muchísimo la atención Porque me ha gustado muchísimo el formato Y muy pronto además CTM Vanilla versión 2 Ocho youtubers van a estar colaborando Y ayudándose entre ellos Para conseguir 16 ítems En el Minecraft Entre estos youtubers Tendremos a Papá Oso Y Felipe Circunferencia Completa Veo aquí a mucho junkie de la adrenalina Así que aquí os dejo una nueva serie troncal Y os dejo este trailer Para que os hagáis una idea De momento todo es Minecraft Que no me quejo Pero Un nuevo SVG temporal ha llegado El creador de Minecraft Llega a un reto sin igual Múltiples creadores de contenido Se enfrentarán a su peor pesadilla Si mueres no podrán seguir creando contenido en el servidor Serán baneados Para siempre El padre Dios Se le va la puta cabeza Que de todo lo que os hemos anunciado No os ha gustado nada Imposible ¿Me lo estáis diciendo en serio? Que este pobre hombre ha estado aquí 24 horas Trabajando día tras día Que tiene el cuello partido Que no lo puede mover Y no os ha gustado nada Bueno, vale Pues os dejamos este collage con miniseries A ver si esto os gusta también Miniseries Veamos Survival con shaders Algo que no es Minecraft Vale No conecto el juego Hytale De miniserie nada seguramente Y acaba de aproximar una fecha muy buena Y sabemos que él cuenta con información ¿Qué digo corazón? Triple H Ha puesto antes la imagen en Twitter Minecraft Dungeons La cuestión es que es capaz de contar ya con una beta al condenado Entrevistas minicrafteras Minecraft mil uno por ciento Y ahora tú Sí, tú Abre bien las orejas En mi caso No voy a abrir nada Porque no tengo Pero estate atento Fíjate bien en la pantalla Porque ahora viene un anuncio vital Determinante Crucial Importantísimo No tengo más adjetivos El primero es este World Premiere Vuelve fuerte a Twitch Un montón de novedades Para más que disfruten Para más que disfruten Los directos del canal Nuevos emblemas Tengo un corazón a mí Los emojis Los emoticoros son geniales Y ha ocultado dos Más directos ¿Vale? Vale Nuevas alertas Va a tener su propio estilo Completamente España Sí Lo han quedado antes Y el CTM vanilla Va a ser también En directo ¿Qué es mi Twitch? ¿Cómo? FST No sé qué sería Sinceramente ¿Dónde estoy? Voy a ir profesional Va a hacer 12 horas Sorteos Cuando cumpla esos Con mil creadores Merchandising propio Y un anuncio especial Cuando llegan los Este tío se le ha ido la pinza De una manera increíble ¿Qué mola? Sabéis lo que es el Twitch Prime ¿No? Vale Pues tú Tienes el Twitch Prime Y lo llevas al canal Del Rich MC Porque este hombre Tiene que comer de alguna manera Entonces el Twitch Prime Lo coges Y lo llevas a su canal Cada mil suscriptores Va a haber cosas especiales Sorteos Colaboraciones Regalos para todo el mundo Series especiales De Minecraft Yo creo que es una oferta Que está bastante bien Y ahora Segundo anuncio ¿Qué va a nutrir ya? ¿Ya ha comprado YouTube? No más animaciones Se lo pide a todo el mundo ¿Qué ha hecho del 3 del 2012? Sí 3.000 vídeos ¿Qué es una burbada? Lo de los cristales fuera Eso fue increíble Lo de fabricar cristales También ¿Qué estarás anunciando con esto? ¿Qué estarás anunciando con esto? Demandino Faisak Bingo El fantástico bingo Enter de Gangeon Sus primeros mundos Los hemos cero Me gusta el Nubal El Ditch MCX Nuevo canal Es que me estoy yendo a móvil ahora mismo El Ditch MCX es el canal Donde la diversión se multiplica Tendrás el mejor resumen De cada stream Al alcance de un clic Los vídeos serán frenéticos No podrás quitar los ojos De la pantalla Diez minutos o más De puro entretenimiento Cortesía de Ditch No me sale ¿Querías más contenido del Ditch MC? Aquí lo tienes Disfruta los streamings De una forma resumida Dinámica Y con los mejores memes ¿Todavía no lo estás? Busca en Youtube El Ditch MCX O accede desde el apartado de canales De la cuenta habitual También podéis mirar la dirección Y clicar en el link Es que no me lo puedo perder Suscribirse Ahora mismo tiene Ya 900 Oye, ¿qué más se puede pedir? ¿De verdad vais a tener los yunques De pedirle algo más a este pobre hombre? ¿De verdad vais a pedirle algo más Después de todo lo que se ha anunciado? ¿Sigue subiendo? Bueno, realmente Quizá Sí que podríais pedirle algo más Pero cuando termine esto ya me ha... Y es que Por fin le conozcamos Por fin veamos su cara No, esto es un troleo Por fin veamos realmente Quién es el Rich MC Yo personalmente Me voy a ir a echar una siesta Porque después de este E3 Minecrastero La verdad que no puedo más Y he dicho palabras Que no sé ni qué son Así que Os dejo con la entrevista No No hay huevos No hay huevos Es un troleo Es un troleo No me lo creo No, no puede ser No los tiene tan cuadrados Muy bien Vamos allá ¿O qué? ¿Qué opinas? No podía fallarte Giver Sí, lo sé Lo sé Entonces ¿Me vas a entrevistar? Claro Y sin más espera Ahí va mi primera pregunta Que segurísimo que no la sabes ¿Por qué comenzaste a jugar a Minecraft? Comencé a jugar a Minecraft Porque me llamó la atención el juego Así de simple No puede ser No vi una web de videojuegos Y me fijé en los gráficos Y en cómo se movía el personaje No hay huevos Y vi que el muñeco saltaba Y a mí eso siempre me llama muchísimo la atención Que tengas un botón para saltar en un videojuego No Mi género favorito es El plataformas 3D Y claro Esto me recordó a Super Mario 64 Crash Bandicoot Y por encima Un arte así pixelado Mundo de cubos Dije Me lo voy a descargar Ni de coña Y cuando entré en el juego No me imaginé jamás Lo que me iba a deparar Minecraft Pues yo creo que tu canal Debería de ser de Fortnite Sí Los cojones Hombre Siempre estamos a tiempo Dentro del trailer No se ha visto nada Es demasiado rato Porque para crear cosas como el permutador metalúrgico O unir a toda la comunidad de Minecraft hispanohablante Como por ejemplo con Elite Craft Hay que dedicarle muchas horas Pero no No he hecho todo Hay muchos proyectos que tengo pendientes Y que poco a poco los iré haciendo Solo han cambiado dos cosas Antiguamente usaba un portátil Ahora estoy usando varios ordenadores Y seis pantallas Por lo tanto Mi equipo de trabajo Ha mejorado Y es mucho mayor Y eso me ayuda A la realización de vídeos Y streamings diarios Y por otro lado Tendríamos El contenido Que ha madurado Se ha ido perfeccionando Y ha mejorado A lo largo de los años Y no son los mismos vídeos y streamings Que hacía en 2012 A los que hago actualmente Y los que voy a hacer en 2020 Por lo que Eso Si que ha sido un gran cambio Por lo demás Sigo siendo el mismo de siempre Y Rich Nunca va a cambiar Veo que en tu historia Hay multitud de hitos Experiencias y desafíos ¿Has llegado hasta aquí tú solo? ¿O has tenido ayuda? Ha sido una mezcla de ambas cosas Por un lado Mi dedicación e ímpetu Para hacer Grandes proyectos Estoy nerviosísimo Me ha traído hasta donde estoy hoy ¿Será real? ¿Mostrar la cara? ¿No la mostrará? ¿Serán ellos realmente? Una persona Ha hecho mucho más De lo que os podéis imaginar Una sombra oscura Con hilos Que están pegados a mi cuerpo Los ha estado moviendo Para que el canal Haya sido levemente modificado Y mejorado Para llegar a lo que es hoy Hablo de mi hermano Mi hermano ha aportado Muchísimas ideas Ha mejorado Mis propias ideas E incluso ha creado Algún que otro proyecto Y mecanismos Y lo sigue haciendo Es una sombra Que antena el canal Y desde aquí Le doy muchísimas gracias Por todos los cables Que me ha echado Y por supuesto No me puedo olvidar De la fantástica E increíble comunidad Que tengo Siempre creando memes Reacciones Edits Fanarts Es de todo Mola un montón Lo que hace mi comunidad Es de las más sanas Que hay en Youtube España Estoy súper orgulloso De esa comunidad De verdad Es absolutamente increíble La que tenemos Es maravillosa Así que desde aquí Gracias a todos y a todas Veo que tienes mucho precio Por tu comunidad Estoy extremadamente agradecido Con el apoyo Que me han dado estos años ¿Queréis leídos? Y siempre pienso Que me gustaría Darles una Su canal nuevo A todas y a todos Acaba de superar A mil suscriptores Y estoy prácticamente Endeudado Con todo El apoyo Que me dan Pero se me parece Sobra claramente ¿Qué quieren tus seguidores En 2020? Yo creo que muchos Están preocupados Por la situación actual Que viven los creadores De contenido Hay personas Que desaparecen Otros cambian De plataformas A algunas que son Técnicamente inferiores O menos populares Y pierden parte De su audiencia Y yo creo que en 2020 La gente quiere saber Mi comunidad quiere saber ¿Qué voy a estar haciendo? ¿Dónde lo voy a estar haciendo? ¿Cómo lo voy a estar haciendo? Y creo que son preguntas Muy importantes Así que aprovecho Para decir que yo no me voy A ningún sitio Voy a estar A tope con vídeos Como siempre en el canal Y lo que quiero es Reforzar mi presencia En Twitch Llevo haciendo directos Desde 2012 Di un gran paso En 2016 Y creo que Algo que pide mucho La gente Es que sea mucho más constante Así que aprovecho Esta pregunta Para comprometerme A que vaya a ser Muchísimo más constante En 2020 Y por supuesto Voy a daros Lo que pedíais muchos Que es resubir Los directos A YouTube Y Va a molar un montón Que a partir de ahora Los mejores momentos De mis aventuras En los streamings Se van a subir Al RichMCX ¿Puedes contarnos Un poco más Sobre tus planes en Twitch? Muchos de los planes Y proyectos Ya los he anunciado En este vídeo Pero lo que te puedo contestar Es que tengo unas ganas Brutales De empezar ya El plano está centrado De aplicar para Watches España Live De jugar Watches España Live De jugar El CTM Vanilla V2 Voy a estar haciendo Streamings de survival Voy a estar haciendo Streamings de Elite Craft Voy a estar construyendo Voy a estar jugando Con gente Voy a estar Haciendo un montón De proyectos Y por supuesto Hay más Novedades Que aún no he anunciado Entonces Va a molar Un mogollón Y me muero De ganas Y de hype ¿Y qué significa Todo esto Para YouTube? Absolutamente nada El canal va a seguir Igual que siempre Y por encima Ahora tienes El RichMCX No puedes pedir más YouTube va a estar Más vivo que nunca Penúltima pregunta ¿Hay alguna lección Que hayas aprendido Con tu canal Que crees Que sería útil Para tus espectadores? Si he aprendido Una lección Es a no rendirme No te rindas Bajo ningún concepto Yo estoy ahora mismo Haciendo esta entrevista Y tengo una contractura Brutal Que jamás me había tenido Estoy con un montón De medicamentos En el cuerpo Y aquí estoy Con una sonrisa Y aguantando Y disfrutando Del momento Entonces Estoy realmente mal Jamás había estado tan mal De un dolor muscular Y estoy a tope Disfrutándolo Entonces Pierdes a un ser querido Se te rompe una relación De amistad o amorosa Que te importaba muchísimo Te pones enfermo Pierdes tu trabajo Te va todo mal No pasa nada Busca un puntito bueno Concéntrate en ese Concéntrate Y sigue intentándolo Sigue intentándolo Sigue intentándolo No te rindas No te rindas No te rindas No te rindas Que al final Lo que hay que hacer es Levantarte Te has caído Da igual Te levantas y sigues Sigues hacia adelante Es algo que he aprendido Y merece mucho la pena Continuar Porque siempre llegan Cosas guays Cosas buenas Cosas que ni siquiera Te esperas Giros en la vida Y eso mola ¿Unas últimas palabras? Más que decirte Unas últimas palabras Solo tengo una que decirte Hype Muy bien Pues hemos acabado Rich Antes de irme Una última cosa A ver Durante toda esta entrevista Hay algo que me ha estado inquietando Ey ¿Qué pasa? Aquí no ¡Muéstrate! Estaba claro Si es que lo sabía, tío Un maldito asqueroso muñeco ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pranque! Otra vez he hecho una prank Me cago en todo Me piro Estaba clarísimo ¿Era él? La cuestión es Igualmente era él Unas presentaciones brutales Todo muy bien hecho Todo muy bien hilado Vamos a ver si ahora Presenta algo Bueno chicos Chicas Espero que hayáis disfrutado Del E3 2020 Del Rich MC ¡Gracias! ¡Gracias por ver si! ¡Gracias! ¡Gracias por ver!